Oye, Blackis, ¿tienes un Gardali? ¿Sí o no? ¡A huevo, güey! Un aplauso porque tienes un Gardali. ¡A huevo! ¿No es imaginario? ¿No es verdad? ¡No! ¿No es verdad que cantaban? ¿No es verdad que cantaban? ¿No es verdad que cantaban? El karma, el karma, el karma. ¿No es verdad que siempre? ¿No es verdad que no? Sí, sí. Siempre conmigo. ¿No te ves? ¡Ja, ja! ¡Ya estamos! ¡Ay, no me ves esa puta! ¡Ja, ja! ¡Ya me ves eso! ¡Ja, ja! 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 ¡Con honores! ¡Chile a la madre un aplauso para Flaky y todo más! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Ja, ja! ¿Ya vieron pendejas? ¿Cómo se ven? ¡Ja, ja! No, sí. ¿Están checando o... ¿Las va la madre? ¡Cómo tiene que cambiar? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mira! Lucifer porque se puso Lucía Fernández Lucifer ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ellas de las que no dicen nada! ¡Mita madre! ¡Esta es la es de las que no dicen nada! ¿A quién corta nada? ¡Ah, sí! ¡Ah, perdón! ¡Ellas de las que no dicen nada! ¡Se tardó! ¡Se tardó un chingo! En graduarse, pero... ¡Como seis años! ¡Ele echó gatas! ¡Pero le gustó! ¡Ellas de las que no dicen nada! ¡Pero! ¡Tres más que no la boca! ¡Y Lucy! ¡Baila! ¡Pero no! ¡Qué tal es Lucifer! ¡Otra! ¡Otra! ¡Eso es de DJ! ¡Woo! ¡Ya pasamos! ¡Yeah! ¡Ya! ¡Otra! ¡Ya! ¡Y rally! ¡Woo! ¡Martín! ¡Breendo eldate! Un aplauso por favor a Lucifer Muchísimas Muchísimas Ahora les voy a presentar la cosa bien bonita Pero ella hizo doctorado Ya no está real Y es que cosa tan bonita Se nota un aplauso por favor a Estefani que me da Se nota un aplauso por favor a Estefani que me da Ella hizo doctorado en este pedo Y la verdad cada día está mucho muy guapa No, 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 la verdad cada día está mucho más guapa Ustedes no pueden pero yo sí ¿Eres punto o no? ¡Eres punto o no? ¡Jajaja! ¡Este es de los decentes! ¿De dónde? ¡Tiene marido! ¡Jajaja! ¡No, jamás! ¡Uno, no, no, no! ¡Uno, no, no, no! ¡Uhuh! Bueno, vamos con la siguiente Sí, no hay nada, os y nada así Pero, un h North delgado Sigue el orgullo de la escuela chingada Este si es el orgullo de la escuela chingada ¿Se fijaron lo que es ser profesional? ¿Quieren aspirar a esto? ¡Sigue el orgullo! ¡Sigue el orgullo! ¡Sigue el orgullo! ¡Sigue el orgullo! ¡Un iPhone X! ¡No! ¡Picho iPhone X! ¡De oro! ¡Ya está la barra! ¡Pinchando! No voltee las cámaras, pero ya está pichando por allá ¡Eso es! ¡Eso es la información que tengo! ¡Pinchas viejas! ¡Aprendan! ¡Ustedes ya que se graduaron chingada! ¡Y vámonos con la última graduada! ¡Gordy! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Uuuu! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Eso sí grabe! ¡Vamos! ¡Uuuyos Jorge! ¡Uyace Cariño! ¡Ey hay que solamente quiero pasar con calor! ¡Uuuuuyo! ¡Uuuuyo! Quiero decirles una cosa, que para grabarse, no que sea el pulso, ella es virgen, se los juro por Dios, que para grabarse, no que sea el pulso, ella es virgen, se los juro por Dios, ella es virgen, un aplauso por favor a las dragolas, y falta a Saina, ¿qué ha franquito sexy? Ahí sí hay. ¿Se han seguido a Rayaki? Un aplauso por favor a las flanquitas. Para más, ella es muy conocida internamente. ¿Hay dinero ahorita chocando? No descuento, no descuento! Está sexy o práctico? No descuento! Oye, ¿haces descuento? Si, al 50% Acabas te revendido tus maniños ¿Han visto el numero 100? Lo van a ver ahorita Ah no, el 110 El 110 Es el caballo de respeta también Bien perros Ah, mejor las de paella Y las grabadas todas buenas Así Todas las grabadas Vi que tu mirada ya estaba llamándome Ya es donde camino que yo voy Tres en irradillosos Quien me da Me voy acercando y voy a armar Solo comenzando Se acelera el pulso ¡Gracias! 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 Ahora sí siguen las del segundo, tercero, cuarto, cuarto Aquí ¡Esta gente está loca! ¡Sigue las estudiantes y vamos a probar! Fuera, por favor, interromable ¿Quién? A ver, esa del celular ¿Se puede hacer el celular? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue para acá señorita! ¡Sigue para acá! ¡Sigue para acá! ¡Sigue para acá! ¡Esta del gorrito! ¡Está durmiendo! ¡Déjala! ¡Es la que se duerme siempre en la suegra! ¡Sigue para acá! ¡Sigue para acá! ¡Gracias! ¡Señorita! ¿Usted no vino vestido de grado? ¡No! Bueno, aquí vamos a rematar con las estudiantes, ¿no? Y las estudiantes pues siempre hacen práctica ¿Están de acuerdo? ¡Así es! ¡Eso! ¡Me gusta nombre! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Hoy tengo ganas de coger! ¡Se dijo! ¡Gracias! 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 ¡No la puedes poner por acá! ¡Gracias! ¡Mira! ¿Cómo te llamas corazón? ¡Óscar! ¡Mira! 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 ¡Tú vas a decir quién pasa y quién no pasa el examen! ¡Ya que no pase! ¡No, neta! ¡Es verdad! ¡Tú vas a decidir entre todas ellas quién pasa el examen y quién no lo va a poder pasar! ¡No! ¿Quién está comprado? ¡No! 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 Si me conoce a mi wey No me preocupa Mira, neta tu vas a decidir quién va a pasar el examen izquierdo Y el examen La neta es que Te sientes aquí Y te van a hacer mal papi Tranquilo se va a le tocar Así que vamos a empezar La primera chida Y creenme lo que usted va a decir Mira son 1,2,3,4,5,6 Tienes que aprobar a 4 Tienes que aprobar a 4 Tienes que aprobar a 4 Y doble prueba Es usted Cómo te llamas mi vida Cómo te llamas Se llama Imoni Cómo te llamas mi vida Paulina Cómo estás Ehh Osea crees pasamos de 1 O llámale madre Y Paulina Su examen lo hace Ay Uuuu Venga Ey 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 Venga Ey Ay ¿Qué? ¿Y quién? Veinte Se va a despecer hermano Ya, 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 porque son luchados, ya, ya, ya. Una aplausa para Paulina, por favor. Venga, dale. ¿Cómo te llamas, mi vida? Lisbeth. Venga, Lisbeth. Pues Lisbeth, pasa su examen así. Es que se lo sabe, Dios lo pasa una vez. Mucha melada, Lisbeth. Me fui muy mal, tengo algo en mano, que nunca es boja de... Calé, no está, te voy a tomar. ¡Venga, Lisbeth! ¡Venga, Lisbeth! Sí, échate esa. ¡Venga, Lisbeth! ¡Venga, Lisbeth! ¡Venga, Lisbeth! ¡Venga, Lisbeth! ¡Venga, Lisbeth! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Venga, Lisbeth! ¡Ya, ya, 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 ya! Porque si no, no me voy a aguantar el modelo. No, no, no. ¿Qué tal si termina antes del tiempo? ¿Qué tal si termina antes del tiempo? ¿Qué tal si termina antes del tiempo y... ...valión amarga? No, no, no. ¡Le voy a dejar darle la pata! ¡Ahorita sensi! ¿Y Jennifer? ¿Va a pasar su examen? ¡Y Jennifer! ¡Y Jennifer! ¡Y Jennifer! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! porque veo que como que quiere terminar mi modelo y no, no, él es el juez se acuerda Jenny, por favor, si es tan amable de pasar al frente tu examen, Jenny o pasas toda Jenny toda Jenny sé que no sabes de mí y no te voy a mentir de que de su vida de que de su vida y de su vida sexy, sexy no sé, sexy no sé, sexy no sé, sexy no sé, sexy está rebando sexy hola Jenny hola 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 un aplauso por favor para Jenny hola 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 que es tan amable becky 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 pasa su examen becky échale becky 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 Puede abusar, no puede. ¡Muere! ¡Bien vivido! Dime tu nombre a la cámara, por favor. ¡Chela! ¡Chela! ¡Pasa! ¡Su examen! ¡Así! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uhuuuh! ¡Un aplauso para Chela! ¡Y dime una extra! ¡Uuuuh! ¡Un dos tres! ¡Un dos tres! ¡Si te doy un beso, ya estás a mi pies! ¡Uuuh! ¡Un aplauso para Chela! ¡Y dime una extra! ¡Y dime una extra! Ella es la coordinadora de Miss de la región. Pero me encanta ser medio pusita la vieja. Gracias. Por favor, deleita al caballero con un bonito baile. Gracias. Vean qué buena está. Bueno, vamos a continuar con Oscar. Muy seriamente, ¿no? Me voy a hacer la falda así. Por favor, chicas, ¿se pueden poner aquí tres y tres? Tres y tres. Gracias. No, gracias. Gracias. No, gracias. Gracias, ¿no? Bueno, las tienes en frente. No, ella es la coordinadora de las mismas. Bueno, me dije que ibas a pasar a cuatro y a dos. Te ibas a descalificar. ¿Quién pasa de ellas? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? La primera fue ella. ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? Ella pasa. Un aplauso para el X. Acabo de pasar de años. ¡Qué bárbaro! Señorita, felicidades. Estamos de pasar de año Porque si mi video no sale Es que mi filmador Te sabes varias Un aplauso para Becky Que pasó de año Una chera para ella Así como no Una chera Vas a recogerte ¿Quién no pasa? ¿Quién no pasa? Ella no pasa Dos chelas Cuatro chelas No pasa, ella no pasa Te vas a ser extraordinario ¿Sabes qué significa eso? ¿Feliz de la iguana? ¿Te llevas? No, es que aplicas de más duro Un buro